¡José! ¿Qué haces despierto a esta hora? Vine a comer algo. Quería dormir, pero se me fue el sueño. Tengo una idea. Te leeré historias para que puedas dormir. ¡Qué bien! Me encantan las historias. ¡Vamos! ¿Ya encontraste una historia divertida? Pronto cantará el gallo y yo sigo aquí despierto. ¡La tengo! Es una muy buena historia. Érase una vez un príncipe que necesitaba encontrar un tesoro en un castillo lejano. Pero en el castillo había un monstruo. El príncipe enfrentó al monstruo y logró llegar al monstruo. El príncipe lo abrió y encontró el tesoro. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Hay mucha comida! ¡José! ¡No era comida! ¡Era oro! ¿Oro? ¡Qué historia más aburrida! ¿Quién iba a querer oro en vez de comida? Próxima historia. A ver si ahora te da sueño. Era así una vez una casa misteriosa. Algunos decían que estaba embrujada. Hasta que un día, un niño muy curioso decidió descubrir qué había adentro. Cuando entró, escuchó un ruido y fue a ver de qué se trataba. Pero no debió haber hecho eso, porque se encontró con un fantasma que hacía cosas espantosas. ¡Ay! ¡El fantasma se va a comer toda mi comida! ¡Tranquilo! ¡No es eso lo que hace! Pero dijiste que el fantasma hacía cosas espantosas. Ahora se me fue el sueño completamente. Intentemos con esta. Creo que te gustará. Érase una vez un campesino que ganó semillas mágicas de frijol. Él plantó las semillas, pero sus frijoles nacieron enormes. Él subió por el tallo del frijol. Y cuando llegó arriba, ¡se encontró a un gigante! ¿Dónde está el frijol gigante? ¡José! ¡No era un frijol gigante! ¡Era un gigante de verdad! ¡Genial! Pero tampoco me dio sueño. ¿Me cuentas otra? Pero ya tengo sueño. Esta será la última y te contaré una historia real. Érase una vez una persona que se quería dormir, pero no tenía sueño. ¡Vaya! ¡Qué historia tan aburrida! Y en las noches no había nada que hacer. El sol ya estaba dormido y todo estaba quieto. Entonces se sintió cansado, cansado y se durmió. José solo se duerme con historias aburridas. ¡Buenas noches, José! ¡Nacieron! ¡Nacieron! ¿Nacieron? ¿Qué nació, José? Mis jitomatitos. ¡Gracias! ¡Genial! ¿Pero qué harás con ellos? Salsa de pizza de chorizo. Mi favorita. ¡Qué bien! Yo también amo la pizza. ¿Quién no la ama, verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora que ya tenemos la masa de la pizza, solo falta... Amasarla. Ahora que la masa está lista, quiero hacer como un pizzero. ¡Ay, José! ¡Te enseñaré cómo se hace! ¡Ahora hiciste una pizza sabor techo! Es todo lo que faltaba. Pizza sabor, José. Lo siento, José. Hora del relleno. Aquí están los jitomates. Toca $45. ¡Vamos! ¡Te enseñaré! Ahora, la parte principal. Chorizo. Ay, no, se acabó el chorizo. ¿Cómo haré pizza de chorizo sin chorizo? Tranquilo, José. Hay sabores igual de ricos que el chorizo. Pizza de betabel. Betabel no. ¿Pizza de sandía? Por supuesto que no. Aquí hay uno que no podrás resistir. Pizza de frijol. Guácala, no. Yo quiero de chorizo. José, eso es todo lo que tenemos. Ya sé. Plantaré chorizos. ¡Espera, José! Los chorizos no nacen de los árboles. ¡Tarán! Pizza de casi chorizo. ¿Pizza de jitomate? Descubrí que chorizo no nace en árboles, pero el casi chorizo sí. ¡Guau! ¡Está deliciosa! Amo mi pizza de casi chorizo. Hasta haré otra. La receta de José. Esperé todo el año para este día. Es mi cumpleaños. ¡Felicidades, José! Vamos a preparar todo. ¿Por dónde empezamos? Por lo más importante, ¿no? ¡El pastel! ¡Mmm! ¡Listo! Ahora solo tenemos que esperar unos minutos. No se nos puede olvidar. ¿Cómo crees que me olvidaría de mi pastel? No te preocupes. Haremos la cubierta del pastel mientras se hornea. La quiero de fresa. Las iré a buscar allá afuera. ¡Oh, no! ¿Dónde están las fresas que planté? ¿Ah? ¡Hobby! ¡Changuito! ¿Ustedes tomaron las fresas de mi huerto? Entonces, ¿qué es eso detrás de ustedes? Hoy es mi cumpleaños. No era para que me hicieran esto. Ya no tengo fresas. Tranquilo, José. ¿Y si lo hacemos con otra fruta? Buena idea. Amo las frutas. Ahora leche. Lo mezclamos. Y licuamos. ¡La tapa! ¡Ay, José! ¡Finalmente! ¡Terminamos! ¿Qué olor es ese? ¡Olvidamos sacar el pastel! ¡Mi pastel! ¡No! ¡Se quemó todo! ¡Tranquilo, José. Es una fecha especial. No podemos dejarla pasar sin hacer nada. ¿Por qué no le soplas a tu velita y pides un deseo? ¿Qué pediste? ¿Jobby y Chanquito? ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Ellos te hicieron una fiesta sorpresa! ¿Por eso ustedes tomaron mis fresas? Muchas gracias. ¡Es el mejor cumpleaños de todos! ¡Felicidades, José! ¡Oye, tu gran día! ¡Llegó tu cumpleaños! ¡Y José con mi loño vino a festejar! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Acabo de jugar y tengo mucha hambre. Pero no sé qué comer. ¡Ya sé! ¡Gelatina de fruta! ¡Muy buena idea, José! Usaremos este molde y la gelatina tendrá forma de conejo. ¿Gelatina con forma de conejo? ¡Es todo lo que quería! ¡Dámela, dámela! ¡Tranquilo! Primero hay que prepararla. Ya estoy listo. Aquí hay agua. Y ahora agregaremos el polvito. ¿Gelatina de fresa? ¿La revuelvo? ¿Gelatina de... no sé? ¿La revuelvo también? ¿Y gelatina de limón? ¡Quedará delicioso! ¡José, no lo tomes! ¡Hay que ponerlo en el molde! ¡Ay, no! Pensé que era jugo de gelatina. Lo siento. Está bien. Lo haremos otra vez. Está bien. Aquí está el molde. Después lo pondremos en el refri. ¡Ay, no! El refri está lleno. Tendré que tirar algo. Está bien, pero ¿dónde lo pondrás, José? ¡Justo aquí! ¡Oh! Resuelto. ¿Qué? ¿Una botella mágica? Les pondré un poco para que quede más rico. ¿Crees que funcione? ¡Claro que sí! Ahora solo esperaremos un poco para que se enfríe. Yo sé esperar. ¿Pero va a tardar mucho? ¡Será rápido! ¡Ay, no! El tiempo no pasa. ¡Ya pasó! Gelatina de conejo. Un conejo rojo. Un conejo amarillo. Y uno verde. ¡Hora de comer! ¡Qué raro, José! ¡Debe ser el jugo mágico! ¡Atrápalos! ¡Ay, ay, ay! Estoy muy cansado. Ya no aguanto. Renuncio. José, cuando deseamos algo de verdad, no podemos rendirnos. ¡Necesitas un plan! ¿Un plan? Déjame pensar. Corro, agarro al conejo. ¡Ya sé! Necesito una gelatina de zanahoria. Conejito, mira lo que tengo aquí. Gelatina de zanahoria. ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! ¡Delicioso! Vaya, hace mucho calor. Quiero hacer helado. Pero con este calor, necesitaré una torre de helado. Buena idea, José. Traeré la licuadora para que empecemos. No hace falta. Mira esto. Una máquina de hacer helado. Lo congela en dos segundos. No hace falta ni esperar. ¿Dos segundos? ¡Qué raro! Parece imposible. Imposible es quedarse sin tomar helado. Solo hay que poner las frutas aquí y... ¡Tendremos mucho helado! ¡Tarán! ¡Ay, no! Jugo de helado. Creo que esa máquina no es muy buena. Sí lo es. Solo necesita un poco de fuerza. Le pondré hielos. Ahora sí. El helado saldrá súper congelado. ¡Ay, José! ¡Eso lo congeló demasiado! Este es para ti. Y si nosotros mismos hacemos el helado, hacerlo es mucho más divertido. No hace falta. Creo que puse pocos hielos. Esta vez le pondré muchos. Y ahora lo congelará. Creo que va a funcionar. ¡Sí! ¡Torre de helado! ¡Ay, José! ¡Eso se parece más a una paleta! No hay problema. Aún así podemos comerlo. ¡Ay! ¡Ayúdame! Congela en dos segundos. Era demasiado bueno para ser verdad. Bueno, José. Es mejor que nos rindamos con el helado. No, no, no. Me rendí con la máquina, pero no me voy a rendir con mi helado. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Sé quién puede hacer un helado mucho más rico que esta máquina. ¿Quién? Yo. Muy bien, José. Vamos por más frutas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arm! ¡Qué rico! ¡Valió la pena esperar! ¡Arm! ¡Qué rico! ¡Valió la pena esperar! ¡Arm! Hola, José. ¿Qué estás haciendo? Encontré un libro que enseña a aumentar el tamaño de la comida. Genial, ¿no? ¡Súper genial! Me quedé curioso. ¿Puedo verlo? ¡Claro que sí! Solo tengo que poner la mezcla en la manzana y… ¡Qué bien! ¡Funcionó! Ahora tengo una manzana sandía. ¡Qué increíble! ¿Será que el sabor es el mismo? Solo hay una forma de saberlo. ¡Arm! 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 ¡Qué rico! Comer toda esta manzana me dejó con mucha sed. Voy a tomar agua. ¡Espera, José! ¡Eso no es agua! ¡Eso es… ¿Qué es? ¡José! ¡Te quedaste gigante! ¡Me gustó! Siempre quise ser grandote. Ahora comeré frutas de adultos. ¿Dónde está mi sandía? ¡Está justo ahí! ¡No puede ser! ¡Mi sandía tiene el tamaño de una aceituna! ¡No podré ni saborearla! ¡No quiero ser grandote! ¡Debe haber una receta aquí para disminuir el tamaño de las cosas! ¡Lo encontré! ¡Entonces deprisa! ¡Hacerme grande me dio más hambre! ¡Ah! ¡Dame un minuto! ¡Listo, José! ¡Qué bien! ¡Está funcionando! ¡Me quedaré pequeño otra vez! ¡Oh, oh! ¡Perdón, José! ¡La parte buena es que la comida se ve gigante! ¡La parte mala es que mi boca se quedó pequeña! ¡Uy, uy, uy! Creo que no hay receta para volver al tamaño normal. ¡No puede ser! ¡No quiero tener boca de hormiga por siempre! ¡Oye, espera! Si tomaste el azul y quedaste grande, y luego tomaste el rojo y quedaste chiquito, ¿qué tal si mezclamos las dos? ¿Y si no funciona? ¿Y si desaparezco por siempre? Bueno, sólo hay una forma de saber. ¡Ay, ay, ay! ¡No me digas que desaparecí! ¿Aceptas una manzana? ¡Qué bueno! ¡Funcionó! ¡Lo logramos, José! ¡Manzana! ¡Prometo nunca volver a cambiarte! ¡Yo amo las frutas tal y como son! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Está nevando! ¡Esperé todo el año para hacer un muñeco de nieve! ¡Buena idea, José! ¡Será súper divertido! ¡Haré uno contigo! ¡Oh! ¡Ups! ¡El muñeco de nieve me dio un cabezazo! ¡Tranquilo, José! ¡Sólo hay que hacer otra bolita! ¡Listo! ¡Ahora le faltan los bracitos! ¡Ahora la nariz! ¡Pero esa era su nariz! ¡Su nariz estaba muy grande! ¡Ahora sí! ¡Quedó mucho mejor, muñequito! ¡Lo principal! ¡Una sonrisota! ¡Mi muñeco es feliz! ¿Sabían? ¡Guau! ¡Quedó muy bonito! ¡Más que eso! ¡Es el mejor muñeco de nieve de todos! ¡José! ¡La nieve está aumentando! ¡Es mejor volvernos adentro! ¡Adiós, muñeco de nieve! ¡Nos vemos después! ¡José! ¿Escuchaste eso? ¡Creo que mi muñeco de nieve tiene frío! ¡Pero solo es un muñeco! ¡Pobrecito! ¡No digas eso! ¡Se pondrá triste! ¡Creo que falta alguna cosa! ¡Ahora sí! ¡Tiene comida y está protegido del frío! ¡Adiós, muñequito! ¡Qué rico! ¡Nada como comer galletas deliciosas cuando hace frío! ¡Ese fue el mejor de todos! ¡Voy a ir afuera a ver al muñeco de nieve! ¡Ya lo extraño mucho! ¡Las cosas de mi muñeco desaparecieron! ¡José, mira! ¡Son huellas! ¿Será que son huellas del monstruo de la nieve? ¡Él está ahí! ¡Hola! ¡Monstruo de la nieve! ¡Devuelve mis cosas! ¡Ay, ay, ay! ¡El monstruo de la nieve destruyó mi muñeco de nieve! ¡Es un changuito bebé! ¿Entonces tú agarraste las cosas de mi muñeco de nieve? ¡Changuito, espera! ¡Muy bien, José! ¡Ahora se quedará calientito! ¡Qué bien! ¿Quieres hacer otro muñeco de nieve conmigo? ¡Ahora se quedará calienta conmigo desde aquí! ¡Vale, José! ¡Se quedará calienta conmigo! ¡Onra basa calienta! ¡Muñeco de nieve! ¡Ahora estás aún más bonito! No veo la hora de comer mi paleta. Va a quedar delicioso. Tienes razón, José. Ahora solo hay que ponerlo en el refri y tener paciencia. Yo tengo paciencia. ¿Pero va a tardar mucho? Será rápido. ¡Ay, no! El tiempo no pasa. La voy a comer así. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo solo quería comerme mi paleta. ¡José! El refri tarda un poco en congelar. Ya entendí. El refri bien congelado. Lo voy a ajustar un poco. Un poco más. Aquí está bien. ¡Cierra la puerta, José! No, está muy frío. Quiero refrescarme. ¡José! ¿Qué es lo que te pasó? ¡Te congelaste! ¡Ay, no! ¡No es posible! ¿Cómo me comeré mi paleta? No es hora de preocuparse con la paleta. ¡Ven acá! ¡Vamos a resolver eso! ¿Se está calentando? No. Solo me hace cosquillas. ¡Ay, ay, ay! ¡Sácame de aquí rápido! ¡Cálmate, José! Intentaré otra cosa. Y esta vez funcionará. ¡Salecita! ¿Por qué me echas sal encima? ¿Piensas que soy una papa frita? ¡No, José! La sal derrite el hielo. ¿En serio? Sí. Solo hay que esperar. No funcionó. ¡Echo! ¡Mmm! ¡Te vas a enfermar! ¡Quédate quieto! ¡Vamos a romper ese hielo! ¡Va a tardar! ¡Ah! ¡Prefiero quedarme congelado! ¡Ven acá, José! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me convertí en paleta! ¡Cálmate, José! ¡Hay que tener paciencia! ¡Encontraremos una solución! ¡Mmm! ¡Aquí hace mucho frío! ¡Y afuera hace mucho calor! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Ahí voy yo! ¡Sólo hay que esperar! ¡Eso! ¡Logré descongelarme! ¡Ay! ¡Aquí afuera hace mucho calor! ¡Volveré al refri! ¡José! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Sólo fui por las paletas! ¡Adivinen de quién es cumpleaños hoy! ¡Empieza con José! ¡Y termina con Comilón! ¿Quién será? ¡Es broma, José! ¡Claro que no me olvidé! ¡Tu pastel está dentro del horno! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿Y cuántos años vas a cumplir? Más de uno y menos de mil. ¿Y qué vas a querer en tu fiesta? Este año quiero un globo lleno de dulces para colgarlo bien alto. Después lo exploto y tendremos una llovia de dulces. Solo me falta preparar los dulces para rellenar el globo. ¡Exiukeeping por los dulces para rellenar el globo! ¡Es rollo que estabaonnen! ¡Yolnir delเอas! ¡Nos sentimentos no hicieron así! ¡Todo listo! Ahora los ponemos adentro del globo. ¡Tranquilo! Primero tengo que probarlo. ¡Qué rico! Iré afuera para llenar el globo. Mientras lo llenas, me quedaré atento al pastel para que no se queme. ¡Buena idea! Aún se ve pequeño. Lo llenaré más. ¡Mucho más! ¡Guau! ¡Qué lindo! Quédate aquí, globo. ¡Mi globo de dulces! ¡Vuelve aquí! ¡Ay, no! ¡Ya sé! ¡Globo de dulces! ¡Ahí voy yo! ¡No, Ramita! ¡O hágase eso! ¡Sé fuerte! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Y ahora? José, tu pastel está listo. Vamos a empezar la fiesta. Ay, no. Era todo lo que faltaba. Ya tengo mi globo de dulces, pero no tengo pastel. ¡Ayuda! Qué chistoso. ¿Qué es aquello en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es José Comilón! ¿Eres tú, José? Claro que sí. Bájame de aquí. Tranquilo. Pensaré una solución. ¡Agárrate, José! ¡Te tengo! ¡Viva, José! ¡Lluvia de dulces! ¡Es la mejor fiesta de todas! ¡Au! Es hora de comer un poquito porque tengo mucha hambre. ¡Ay, no! ¡No hay nada aquí! ¿Quién se comió todo lo que estaba en el refri? ¡Fuiste tú! ¡Ups! ¡Se me olvidó! ¿Habrá algo más de comer aquí? ¿Algo muy, muy rico? Creo que sí. En la alacena habían palomitas. Ojalá que sigan ahí. ¡Ay! ¡Por lo menos hay palomitas! ¡Y esa bolsa es enorme! ¡Pongo solo un poquito! ¡Le pusiste mucho! ¡No es cierto! Es que tengo mucha hambre y quedará delicioso. ¡Corre, José! ¡José, estás bien! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Perfecto! ¡Lluvia de palomitas! ¡Es todo lo que quería! ¡Entonces come antes de que se caiga al piso! ¿Ya viste, José? Pusiste muchos granos y ahora no dejan de llover palomitas. ¡Tenemos que resolverlo! Está bien. ¿Pero qué hay de malo con la lluvia de palomitas? ¡José! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Aquí dónde? ¡No te veo! ¡Junto aquí! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Muy bien, José! ¡Lograste resolver el problema! Comí demasiado. ¡No comeré palomitas nunca más! ¿Ah? ¡Ay, José! ¡Solo una más y ya! ¡Pata! ¡Sí! ¿Cuántas calabazas, José? ¿Harás dulce otra vez? No sería una mala idea, pero no. Hoy es Halloween y haré unas calabazas de brujitas. ¿Pero no te dan miedo las brujas? No. ¿Cómo crees? De ningún modo. Las brujas no existen. Entonces está bien. Será muy divertido. Pero primero hay que adornar la casa. Yo quiero una casa muy tenebrosa. ¡José! ¿Qué es eso? Son gomitas de ojo. ¡Una delicia! ¡Aun falta alguna cosa! ¿Qué será? Un fantasma de sábana. ¡Ay! ¡No veo nada! ¡José! ¡Cuidado! ¡Qué bueno que no te lastimaste! Es mejor que yo haga las calabazas de bruja. La, 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 la. ¡Tarán! ¡Mira! ¡Se parece a ti! ¿Qué dices? ¿A mí? ¡Basta, José! ¡Soy mucho más bonito! Espera, yo voy a hacer muchas. Finalmente, esta es la última. Caracoles, esa se parece demasiado a una bruja. Y la casa... Demasiado tenebrosa. ¿Qué pasa? ¿Te dio miedo? No. ¿Cómo crees? Solo estoy cansado. Trabajé demasiado. Me voy a dormir. Buenas noches. Tengo hambre. Voy a tomar un poco de leche. ¿Qué ruido es ese? ¡Ah! ¡La calabaza de brujita! ¡José! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Se tomó mi yogurt! ¡Quédate tranquilo, José! ¡Lo resolveré! ¡Ey! ¡Ey! ¡Calabaza de brujita! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay, no! ¡Era mi última manzana! ¡Ah! 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 ¡Ah Hace mucho calor afuera. Necesito tomar un jugo. ¡Ay, no! ¡Se acabó el jugo! ¡Yo solo quería un jugo muy frío! ¡José! ¡No hay problema! ¡Haremos más! ¿Qué fruta te gustaría? Mmm, déjame ver. ¡Ya sé cuál! ¡Todas! ¿Qué es eso, José? Gotitas mágicas. Creo que harán que el jugo quede aún más rico. ¡Guau! ¡Jugo colorido! ¡Hora de tomar! ¡Es el mejor jugo que he tomado en toda mi vida! ¡José! ¡Tu cabello! ¿Qué tiene? ¿Está bonito? Creo que es mejor que tú lo veas. ¡Sí, José! Creo que no deberías de haber mezclado el jugo con las gotas mágicas. Déjame ver otra vez. ¡Ay, bien! No se me ve mal el cabello amarillo. ¿Y rojo? ¿Rojo? ¡Ay, ay, ay! Puse naranjas y mi cabello quedó amarillo. Puse sandía y mi cabello quedó rojo. Puse limones y... ¡Tu cabello está verde! ¡Ay, no! Ahora parezco un brócoli. ¡José! ¡Está bien ser diferente! ¡Cada persona tiene su belleza! Con el cabello verde me había acostumbrado. Pero si sigo parpadeando, pronto me pondrán de adorno en un árbol de Navidad. ¡Ay, no! ¡Tranquilo! ¡Cálmate! Hay que pensar cómo podemos resolverlo. ¡Ya sé! ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! ¿Qué jugo preparaste? ¡Jugo de uva! ¡Una delicia! Pero... todo eso me dio más sed. ¿Y si hacemos otro jugo? ¡No! ¡No! ¡No!